Un Splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company ¿Alguna vez has escuchado la frase, hazte la difícil? Muchas mujeres tienen la idea de que el hecho de tener una actitud un tanto arrogante con los hombres tiene un efecto positivo, ya que eso, los atraería más. Sin embargo, una reciente investigación dio a conocer que esto no es así, pues las reacciones en el cerebro masculino genera efectos totalmente opuestos, razón por la cual terminan alejándose cuando este tipo de actitud femenina es sumamente soez. Si bien, hacerte la difícil, puede resultar para algunas mujeres, el estudio comprobó que este efecto solo dura por algún tiempo, ya que esto resulta ser una situación muy incómoda para un hombre, pues a nadie le gusta sentirse rechazado. Aumenta el deseo de poseer pero a la larga realmente disminuirá el nivel de agrado, expresaron algunos de los investigadores del tema. Un Splash Una investigación realizada en Stanford Graduate School of Business da a conocer los efectos que esto genera en la mente de un hombre. Fingir que estás demasiado ocupada, no responder mensajes y llamadas y tener una actitud demasiado cortante, podría terminar por hartarlo y terminará alejándose cuando menos lo esperes. Así que más que ser una estrategia de conquista, puede terminar con ese vínculo que deseas formar. Demuestra tu madurez de una manera más sensata y si notas que a esa persona le llamas la atención, envíale señales de que tú también sientes lo mismo por él. Si eres de las que no les gusta ser, tan obvia puedes buscar maneras más sutiles con actos tan simples como escucharlo con atención mientras habla contigo, decirle lo bien que huele o lo bien que le sienta una camisa, en fin, existen muchas maneras de demostrar que te sientes atraída por él sin decirle directamente, me gustas. Un splas otra investigación publicada por la organización estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences asegura que es muy importante que esa persona entienda muy bien lo que realmente esperas y quieres de esa posible relación. Encontramos que mientras mejor pensaban que podían entender la emoción de otra persona, más se sentían atraídos hacia ella, detalla el texto, así que ya lo sabes, hacértela difícil, puede resultar todo lo contrario al efecto que deseas generar en esa persona especial y quizás sea el motivo por el cual fracasas en las relaciones amorosas que deseas se desarrollen. Estudios de pareja e investigaciones en el amor hacerte la difícil efectos que causa en el hombre arruina relaciones dificultades. Estudios de pareja y investigaciones en las relaciones dificultades. Estudios de pareja y investigaciones en las relaciones dificultades.